¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Mariana calla, porque de razón, que guarde un secreto en su corazón. Adiós, adiós mi Granada, muriéndote doy mi vida, yo soy una enamorada por el destino vencida. En mi angustia está parada, una hora de pasión, al sonar su campanada, será como una oración. Adiós, adiós mi Granada, ciudad de barro y de seda, tú sabrás por voz cantada, por quien muera justiciada. Doña María la piedra. ¡Suscríbete al canal! En los aires ondea una rama, y en la rama reluce una flor. Es la flor del amor que te tengo, silencioso y difícil amor. Si yo hablara, yo te perdería mi garganta que quiere llamar. Ay, tu nombre se muere en mis labios, que me muerdo hasta hacerlo sangrar. Y Mariana calla, porque callará, porque callará, si la sogar cuello poniéndose está. Adiós, adiós mi Granada, adiós hijo de mi vida, rezar esta madrugada, por vuestra madre querida. Ante mí, la tierra ensancia su pecado original, la sentencia no me manchan, me condenan por leal. Adiós, adiós, adiós mi Granada, mi alma en ti se me queda, y a mis hijos le dirás, por quien muera justiciada. A mí, la tierra ensancia su pecado original, la sentencia no me manchan, me condenan por leal. Adiós, adiós mi Granada Mi alma en ti se me queda Y a mis hijos le dirás ¿Por quién muere ajusticiada? Doña María la Primera Doña María la Primera